¿Qué tal, Steph? ¿Cómo estás? Soy Claudio, mucho gusto. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Todo en orden, todo bien, todo bien por acá. Qué gusto que estés por acá, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Y pues nada, estamos muy emocionados de volver a escuchar de ustedes, de volver a saber de Plasivo. Nos ha gustado mucho el nuevo material, entonces pues quería que tú me platicaras cómo ha sido el regreso a grabar, a volverse a meter al estudio, a volver a hacer música y que vienen conciertos para acá. Entonces, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso, Stephán. Bueno, me alegro que la gente todavía quiere escuchar nuestra música. Porque nunca se sabe y lo agradecemos mucho, de verdad. Porque también hace mucho tiempo ya que el último disco, hace ya casi diez años. Y bueno, no es como un regreso, es como una continuación de nuestra carrera. Claro. De la trayectoria, de trayecto de nuestra música. Y bueno, ¿qué puedo contar? Es que tuvimos una gira muy larga del último disco y tuvimos un descanso para aterrizar un poco y coger las ganas otra vez de hacer algo nuevo. Y el proceso ha sido, bueno, un poco diferente porque ya somos solo dos en el estudio. Es la primera vez que hacemos un disco sin batería hace mucho tiempo. Y entonces lo hicimos en la mayoría de mi estudio aquí en Londres. Y bueno, así con muchos, muchos huecos. No eran huecos planeados, digamos. Pero creo que el disco se sigue mucho en el sonido del placebo. Lo que intentamos hacer es intentar empezar con un ángulo un poco diferente. Esta vez, en lugar de hacer la portada y el título y todo eso, lo último lo hicimos lo primero. Al principio, Brian me enseñó una foto, que ahora es la portada, y algunos títulos de canciones y del disco. Y trabajamos de este punto adelante para tener como una experiencia, un proceso un poco diferente. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante hacerlo en el sentido opuesto al común, digamos! Empezar con, ya tengo esta imagen, ya tengo estas ideas. Digo, el resultado seguramente seguirá siendo tan fino como lo ha sido siempre. Pero creo que parte de la creatividad de cualquier artista es enfrentarse a la posibilidad de buscar nuevos caminos. Y seguramente este es un camino distinto, pero que resuena en lo que ya saben hacer en conjunto, ¿no? En pareja ustedes dos saben justamente a lo que se meten cuando se ponen a componer, ¿no? ¿Buscarle otro camino ha representado un reto distinto más allá de encontrar una nueva ruta? Pues mucha de la música y la inspiración viene trabajando. Y yo creo que estar solo los dos tuvimos como la libertad de experimentar más. Hay, por ejemplo, mucho más teclados en este disco que entre todos los anteriores. Hay capas y capas de teclados de vintage o de que vienen del ordenador, por ejemplo. Hay como una mezcla de la historia de teclados. Y eso nos ha emocionado, de tener tantos sonidos electrónicos mezclando con la guitarra. Yo creo que eso se nota bastante en el primer single, Beautiful James, que es como es la melodía principal, es de un teclado. Y yo creo que eso fue como una línea roja, digamos, para seguir, de tener ese componente electrónico y utilizar el estudio, lo que tiene el estudio. Por ejemplo, pasamos días perdiéndonos en sonidos de pedales, de guitarra, por ejemplo. Entonces era como experimentar e intentar descubrir nuevos sonidos y a veces empezar una canción en lugar de letras de un sonido, por ejemplo. O como empezar con un tema o con un título. Fíjate que yo una de las cosas que te iba a preguntar es justamente como se ve que las piezas están más recargadas en una exploración sonora distinta, como esto a lo que tú llamas capas, ¿no? Como que se oyen varias capas ocurriendo al mismo tiempo. ¿Crees que la exploración sonora hacia ese lado, hacia las capas, tenga que ver con que no están trabajando con una batería tal cual? O sea, como que les da permiso de entrar por otro lado en términos sonoros. Puede ser. En primer lugar, hicimos hacer un disco sin batería. Y en lugar de una baterista, tener un drum machine, ¿no? Una máquina. Entonces hay rastros de esto en el disco. Hay varias canciones que tienen un beat electrónico. Pero encima de eso hemos añadido la batería, bueno, acústico también. No sé, yo creo que a veces los huecos que tuvimos lo hemos aprovechado. Para yo por mi lado y Brian por su lado, él con las letras y yo con los arreglos. O sea, a veces explorar más como silencios, por ejemplo, o codas, piezas que vienen después de la canción. Esos huecos en la grabación nos han dado tiempo para realmente entrar dentro de las canciones, las composiciones. Y ese tiempo no hemos tenido antes para explorar. Eso que termina es Beautiful James de Plasivo. Y continuamos en la entrevista con Estefan Olsar de Plasivo. Dime una cosa, Estef. Pasaron, como bien dices, casi diez años, ¿no? Nueve años del último álbum de Loud Like Love ahora. Y antes digamos que ustedes tenían una constancia o era mucho más corto el tiempo de espera entre un álbum y otro. Más allá de la gira larga que comentabas al principio, ¿ha cambiado la música intempestivamente o ha cambiado mucho en estos diez años? ¿Qué tanto sienten que eso ha movido a sus composiciones? ¿Cómo se ha movido la música en estos años? Bueno, no sé, lo único constante en la vida es el cambio. Y siempre hemos existido en... Siempre en el fondo ha estado el mundo, ¿no? Y todo lo que pasa en el mundo del medio ambiente, del mundo político, del mundo de música y del mundo de nuestras vidas privadas, ¿sabes? Siempre eso ha sido como el fondo. Entonces, ¿dónde influye? A lo mejor al principio de nuestra carrera es que tuvimos tan prisa para hacer cosas, ¿no? Que escuchas el primer disco y parece que no tenemos tiempo para ir al final de la canción, ¿no? ¿Sabes? Como tuvimos esa energía de la juventud. Y lo más importante era llegar lo más antes posible. Y ahora a lo mejor es como un poco más reflejar un poco sobre las cosas un poco más grandes, ¿no? Que el mundo, nuestro mundo, no es solamente nosotros. Tenemos familias y también estamos más conscientes de lo que está pasando fuera del estudio, ¿no? Hay... Los temas de las letras, por ejemplo, en ese disco, hablan más de eso que otros discos, creo. Y yo creo que a lo mejor ahí es la diferencia, que estamos más... Más abiertos a lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo. Una de las cosas que a mí me parecen muy significativas de la carrera de Plasivo es que pusieron en el escenario y en los oídos de mucha gente temáticas que no se estaban hablando necesariamente en su momento y que ahora, pues, se toman con mucho mayor tranquilidad. Es decir, no tranquilidad, pero es más común escuchar que se hable de depresión, de emociones, de fluidez de género, de bisexualidad y demás. Y ustedes pusieron un acento en un momento en el que no se estaba mencionando, ¿no? Y ahora que planteas lo de las letras, ¿qué sienten de ver a una nueva generación explorando también esos lugares desde otra trinchera, digamos, desde otro sonido, ¿no? Bien lo puede hacer el trap, el k-pop, el reggaetón, yo qué sé, pero ¿qué se siente ver que también hay una exploración de eso en otros lugares? Sí, yo creo que lo bueno es que se habla de muchos más temas. Ahora, todo es como ahí en el frente, ¿no? Todo está ahí, todo está discutido. Se discuten todas las cosas, mucho más que antes, creo yo, en esos temas que has dicho tú. Pero lo único que hemos intentado hacer desde el principio es de... de tener una relación con nuestra realidad y con nuestra verdad y componer de un lugar lo más honesto posible. Y eso es del lado de la música, por ejemplo, tenemos una reacción bastante emocional a lo que estamos creando. Entonces, si lo sentimos que está bien, es el sonido que es placebo. También con las letras siempre ha sido una expresión de nuestra versión de cómo vemos la humanidad, el lado emocional del ser humano. Y eso es lo único que hemos hecho, eso es lo que hemos hecho, solo diciendo nuestra verdad, ¿sabes? Y lo seguimos haciendo ahora y no somos los primeros a hablar de esos temas que has mencionado tú y los últimos tampoco. Entonces, como estamos ahí en la línea de las bandas de rock, ¿no? Que está haciendo su cosa y está haciendo su mensaje, su verdad. Yo creo que mencionas algo que me parece crucial e importantísimo y es justamente como esta honestidad, ¿no? Esto es lo que sentimos y lo decimos tal cual y tratamos de ser muy honestos con nosotros. Y creo que eso es algo que el auditorio, la gente que está escuchando, en general les... Creo que hay un nivel de inconsciente en el que conectas más con la gente que está con el artista, que está siendo completamente genuino, que está diciendo las cosas desde esa honestidad. Creo que ocurre muy comúnmente que algo que no es completamente honesto o que no se está contando desde esa emoción fundamental. Se queda corto y la gente no conecta con algo que no es necesariamente honesto. Y a lo que va la pregunta es, cuando ustedes son completamente honestos, están dejando casi desnuda su persona, ¿no? O sea, están mostrándose tal cual son, tal cual creen, tal lo que sienten. O sea, ¿qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es poner toda tu persona y mostrarle al mundo como es en la música que hacen? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Es que no sabemos hacerlo de otra manera. Sí, es... Por ejemplo, yo me siento bastante... Bueno, yo tengo bastante miedo ahora para salir otra vez, ¿no? Salir de esa burbuja, pero también salir ahí en el escenario otra vez y para sacar una obra nueva. Por eso, ¿no? Porque está tan personal que ahora vamos ahí para estar en la lupa, ¿no? Un poco y... Pero eso, no sé, es como viene de nuestra manera de hacer lo que hacemos y no sabemos hacerlo de otra manera. Yo creo que no lo podemos hacer. Entonces viene con ventajas y desventajas. Pero es como el yin y yang, ¿no? El blanco-negro, el bueno o el malo. Siempre es como en la vida. La mezcla es donde está la cosa, ¿no? Claro. El punto medio. Sí, un punto medio que siempre está... Siempre está moviendo. Exacto. Sí, regresamos a que la constancia es el cambio, ¿no? Eso es, sí. La gente que nos escucha que está haciendo su banda, que está generando su propia música o su proyecto solista o lo que sea, ¿cuál sería tu consejo para alguien que está empezando a hacer música y que quiere continuar por ese camino? Los grandes sueños son ley. Y hay que no parar. Hay que seguir. Porque en el camino a veces es muy oscuro, pero si sigues por el camino, es ahí encuentras oportunidades. Si no estás en el camino, no hay oportunidades. Buenísimo. Oye, Estefan, pues van a estar por acá en México el 12 de septiembre y eso nos emociona muchísimo. Por lo que escucho y decías es que volver al escenario es algo que también requiere su trabajo individual, ¿no? Como hacerte a la idea de que vas a volver al escenario. ¿Qué tan nerviosos los tiene eso? ¿Qué tan emocionados les tiene eso? Bueno, hablando de regresar, volver a México me pongo a sonreír ahora porque por las memorias, ¿no? Y por el bienvenido que siempre hemos tenido en México. Así que ahí no tengo miedo. Ahí tengo solo... Me está llenando el corazón de amor. ¡Qué lindo! Buenísimo. Estefan, pues estamos muy emocionados y permíteme felicitarles por toda la música nueva que están haciendo, por toda la trayectoria que tienen que... Eso más que felicitarles es reconocerles y agradecerles que sigan haciendo la música que hacen como la hacen, desde donde la hacen y siendo tan genuinos y honestos. Y de verdad que nos da mucha alegría que sigan haciendo música y que vayan a estar por acá pronto, más adelante en este año. Y les deseo todo lo mejor y esperamos verlos por acá. Y ya saben que si quieren pasar por Reactor, en su casa, cuando gusten. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Que estés muy bien y muchas gracias a ti. De nada. Adiós. Chao.